El minuto que suso. Y también el partido en otra tele. Mira cómo se ríe el pajarón. El Numancia ganó el sábado. Otra vez. Y por un gol a cero. Otra vez. ¿Y qué pasa? Yo firmo con ganar todos los partidos así hasta final de temporada. Y yo también. La afición numantina estaba muy contenta. Y yo también. Vale, señora, que ya la hemos oído. Porque hace mucho tiempo que no voy al pueblo, bonita. Pues hay que ir más al pueblo. Incluso el entrenador, López Garay, estaba subido en banderillas. ¡Qué contento! Y el gol llegó de penalti. ¡Milagro! Sí, milagro, porque veníamos de fallar dos seguidos. Olen y huevos. Los aficionados de Zaragoza dicen que no fue penalti. ¡Se queman Mangami! ¡Me han robado! ¡Se da este cuín! Pero el balón le dan la mano, claramente. Pero para eso vamos a sacar al bar. ¡Bien! No, a ti no. Vamos a sacar al auténtico bar. Al auténtico bar. ¿Qué es este? Aquí está el bar. ¿Qué es? Dice que es penalti, claro. ¡Olé! Espera, que estoy viendo desde aquí al Félix preguntándole a la Elena. ¿Quién es ese Julay? Díselo tú, Luis Alberto, díselo tú. Claro, es Bart Reynolds, el actor. Famoso actor de películas como... Bueno, pero que luego pasó a la historia como el creador del papel ese para envolver los bocadillos. Vas a comprar el pan que voy cortando el chorizo. Pues no habrás ido tú, Félix, al colegio con el bocadillo envuelto en papel de aluminio Reynolds. Y yo también. Claro. Que luego montó un equipo ciclista con el que Perico ganó el tour. Hombre, dale los ochos, hombre. Ah, que no es ese. Qué engañaos me han tenido todo este tiempo, ¿eh? Si es que uno se cree todo lo que lee y luego pasa lo que pasa. Como aquel que coge el periódico y lee... Chica de 25 años enseña el búlgaro. Y sale de allí y dice el otro y dice... ¿Qué? ¿Qué tal? Y dice, nada, que era un idioma. Bueno, y este sábado el Numancia juega en Las Palmas a las 6. Las 4 en Canarias. ¿Cómo que las 4 en Canarias? Se le da las 5. Olé, culo te la... Vale, 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 no me lo digas. A ver si continúa la racha. Eso, eso. Y el Tebas ese sigue empeñado en llevar el Girona-Barça a Miami. Señor Tebas, no se da cuenta, no se para usted a pensar... ...que a quien tiene que llevar a Miami es a Numancia. Por favor, no ve que los sorianos y sorianas somos pocos... ...y cabemos todos en el avión. Suso, Suso, ¿qué te pasa que estás ahí con el baile de San Vito? ¿Qué me pasa? Que yo voy a... ¡Hame, ame! Y yo también. ¡Hasta el lunes que viene, amigos! ¡Os quiero!